Suena muy difícil creer en el amor, nena, pero de repente todo en mi cambió Y es amor de tu grupo, Bacán, que que, Grupo Bacán, junto con mi hermanito Benji Gallardo Nena, consuelo de ti a ti, suena que no era el mismo y el orgullo lo perdí Me has atrapado, nena, nena, me he enamorado, nena, nena Nena, la manja de tu amor, me quema como un fogo y me derrite como un sol Me has atrapado, nena, nena, madre de un bravo, nena, nena Yo que no quería encontrar a una chica que me fuera a conquistar Yo que mil amores rechacé, tú me atrapaste con tu jaula y con tu ser Nena, dime qué me pasó, ese día es tan gris igual lo veo de color Me has atrapado, nena, nena, me has hechizado, nena, nena Nena, me has hecho suspirar y en cuanto me levanto tengo ganas de cantar Me has atrapado, nena, nena, me has hechizado, nena, nena Y échale, Omar Rojas, sonidofonia 97 Y en Nueva York, Dele's Productions Y cántale, Benji, con sabor Nena, con solo de ti a ti, soñé que no era el mismo y el orgullo lo perdí Me has atrapado, nena, nena, me he enamorado, nena, nena Nena, la manja de tu amor, me quema como un fogo y me derrite como un sol Me has atrapado, nena, nena, madre de un bravo, nena, nena Y aunque no quería encontrar a una chica que me fuera a conquistar Y aunque mil amores rechacé, tú me atrapaste con tu jaula y con tu ser Nena, dime qué me pasó, ese día es tan gris igual lo veo de color Me has atrapado, nena, nena, me has hechizado, nena, nena Nena, me has hecho suspirar y en cuanto me levanto tengo ganas de cantar Me has atrapado, nena, nena, me has hechizado, nena, nena Ese dulce beso me hizo soñar, nena Tú lo tienes todo, tú me haces vibrar Y escúchala, pancitas, bebé Y con el sabor del hongo guancho Música 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 Música